Me gusta mucho y a la vez me da mucho miedo. ¿El qué? El tema del que vamos a hablar esta noche con José Antonio Echeverría, presidente de la Asociación Amigos del Mundo, que ya saben que tiene aquí su sección sobre cosas misteriosas, cosas que dan eso, un poquito de curiosidad y de miedo, a partes iguales. Hola José Antonio, buenas noches. Hola Inés, buenas noches. Me da miedo y curiosidad. Sí, me gusta, pero me da miedo. Bueno, es que realmente aquellas personas que han podido vivir estas situaciones, lógicamente, han sido, entre comillas, terroríficas. Esto no quiere decir que sea para todo mundo igual. Pero, como siempre ocurre, en muchas ocasiones, sobre todo cuando hablamos de temas misteriosos y situaciones diabólicas o espirituales, lógicamente, todo esto nos daría lugar, lugar, o no lugar, sí, como base para poder elaborar alguna historia, o algunas historias, lógicamente, de las que decíamos para no dormir. De poco nos sirve, como tú más o menos decías, el intentar convencer a aquellas personas que han vivido algunos de estos hechos, que eso puede ser producto de su imaginación. Pero, desgraciadamente, en algunos casos no es así. Vamos a hablar esta noche, nos vas a hablar de muñecas diabólicas. Ese es el motivo por el que yo tengo hasta aquí al lado. Bueno, esperemos que no nos dé un susto esta noche. Bueno, es un poco siniestra, ¿eh? Mírala, yo a mí siempre me ha dado un poco de cosilla. No, espero que no. Es nuestra gata de tele, de 11 de televisión, pero... Bueno, esperemos que no se le va a ponerle el dedo, el brazo muy directo. Estos sucesos, que son bastante frecuentes, aunque, lógicamente, se mantienen muchos de ellos, voy a decir, tapados, escondidos, a los efectos de no elevar a las personas este sentimiento de miedo hacia las muñecas, a las pobrecitas muñecas. Bueno, pobrecitas. Pero tendríamos que decir que han servido muchas de estas historias precisamente para hacer películas como una que tú me has nombrado antes, Anabel, otra como Magic de 1978, el Chuchi o Chucri, el muñeco diabólico, y otra serie de películas menos desconocidas, pero que, lógicamente, están basadas en estos hechos reales. Es que Anabel ha estado, la película Anabel ha estado muy de moda hace unos poquitos años, entonces la historia de Anabel es muy, muy conocida en general, pero es una historia real. Y con real me refiero que hay unas chicas que les pasó lo de la muñeca Anabel, porque ellas cuentan que les pasó. Sí, efectivamente. Es muy posible que nunca lleguemos, dada al oscurantismo, lógicamente, que hay sobre este tema concretamente, a conocer el porqué o cuál es la causa de esas energías, quizás de esos espíritus, que mueven esas muñecas, y por qué cobran esa vida, efectivamente. Y, como siempre, es muy posible que una gran multitud tampoco crea en estas situaciones hasta que no lo vean, o lo veamos con nuestros propios ojos. Eso es aquello de Santo Tomás, que no creía en la herida de Jesús hasta que se le aparece, y le mete la mano en mi costado y en mi herida. Y, curiosamente, muchas de esas muñecas diabólicas, la propia Anabel, no son visualmente especialmente siniestras, porque, por lo menos yo en mi cabeza, siempre imagino más, si pienso en muñecas que me producen así un escalofrío por la espina dorsal, pues en las de porcelana, con esos tirabuzones, vestidas como de la época victoriana, esas son las muñecas que yo me las imagino moviendo los cuadros de la pared y haciendo cosas malas. Pero, por ejemplo, Anabel no era así. No, pero ese tipo de muñecas que acabas de comentar son precisamente, vamos a decir, el prototipo de la muñeca embrujada. Es el prototipo. Luego lo que pasa es que vienen otras derivaciones en virtud de las situaciones que se han planteado. Tú fíjate a qué situación se ha llegado porque, por ejemplo, en Tailandia se ha convertido en moda, o sea, tener una muñeca, una muñeca, no estoy diciendo diabólica, se ha convertido en moda. Tan es así que ha habido alguna aerolínea, fíjate, que ha decidido aceptar reservas para estos juguetes mágicos. Perdona. Que la gente reserva sitio, hola, soy Inés Castellana, una habitación para mí, y otra para mi muñeca encantada, o mi muñeca, para mi muñeca Agustina, la gente pierde mucho la cabeza, José Antonio. Sí, pero bueno, pero es la realidad. Pero bueno. Es la realidad porque además está comprobado, o sea, no estamos hablando de cosas, digamos, bueno, anormales en la situación, pero normales dentro de la vida de los tailandeses, parece. Por eso te digo que una línea o una aerolínea que establece y reserva plaza para estos juguetes mágicos, pues poquete y se lo vea. Claro, la aerolínea mira, pues no les tengo que dar café ni galletitos. Claro, sí, 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 sí. Ah, que las muñecas diabólicas trapiñan. Tenemos que, diríamos, diferenciar cuáles son las muñecas buenas, por llamarlas de alguna manera, y cuáles son las muñecas diabólicas. Hay una muñeca que se llama en tailandés loh je, que traducida al castellano significa ángeles infantiles, que las niñas, que los llevan, bueno, igual que aquí también llevan las niñas sus muñequitas en carritos de bebé, les cambian los vestidos, incluso les piden comida en los restaurantes, con una condición que es que o lo comen o si no tienen que pagar una multa por eso llevar el rol de jugar a mamá muy lejos sí sí claro podríamos decir que la diferencia entre estas muñecas estos ángeles infantiles y el chucri pues sabes que el chucri era un muñeco diabólico era un asesino tenía dentro de sí el espíritu de un asesino según la película de 1988 que era lo del muñeco diabólico mientras que los ángeles infantiles albergan a un ángel dentro de ellas de esa muñeca o un espíritu vamos a decir entre comillas celestial benigno y convocado mediante una ceremonia espiritista es decir alguien una medium concretamente se hace su espiritualidad y atrae a un espíritu celestial a esa muñeca con lo cual la produce una protección te carga la muñeca con un espíritu estas muñecas no son baratas estamos hablando de los precios en tailandia estamos hablando de al cambio en españa sería de 51 euros más o menos europeo el cambio europeo más o menos de 280 euros e incluso si hay alguna muñeca de estas que ya son un poquitín maliciosas se ha llegado a pagar 2.500 euros madres había una señora tailandesa majana banot de 45 años que se había entre comillas enamorado de una muñeca es una señora es una chica bueno una chica que recojo la indirecta y matizamos vamos a un poquito las unas bien una jovencita ha tirado un poquito más allá y adquirió una muñeca de lo que dice que se enamoró de esa muñeca de lo bonita y bien preparada que estaba porque quería experimentar si efectivamente se podían producir estas situaciones análogas y decía esta mujer que le había ayudado mucho está esta muñeca decía que incluso le pedía porque también allí hay lotería que le pedía los números de lotería ganadores y que siempre le daba las tres últimas cifras nunca le llegó a dar el número entero el número entero bien vamos a ver el primer vídeo una pareja comenzó a sospechar que su muñeca que tenían en casa los estaba atormentando afirmando ser víctimas de extraños sucesos paranormales decidieron colocar una cámara grabando al frente de la muñeca para salirse de dudas si en verdad dicha muñeca era el responsable de lo que sucedía en la casa luego de unas horas la pareja se puso a ver la grabación y lo que encontraron fue aterrador fíjate esa pareja josé antonio que angustiados tendrían que estar para llegar a poner una cámara para vigilar a su muñeca sí sí claro lógicamente puesto que estaban como vulgarmente podemos decir acojonados asustados e incrédulos ante igual se producía eso de que uno cree que sí y el otro no le hace ni caso entonces al fin de pues ponemos una cámara pero en este caso pues con la cámara lo detecta tenemos otro caso muy similar que al final lo contaremos un poco más con más detalle bien te decía antes que había una compañía aerolínea de tailandia que se llama tai subsidiaria que es de igual también un grupo y ofreció la posibilidad a las muñecas pues que las muñecas poseídas sean consideradas equipaje de mano y que pueden ocupar un asiento en el avión pero se les exigía que tenían que ponerse el cinto el cinturón de seguridad o sea fíjate que absurdo una muñeca que puede ser este tamaño un poquito más pero no más de esto que la tengamos que sentar en el asiento y ponerla el cinturón de seguridad el absurdo es que paguemos por tener la maleta y facturar y fíjate al tiempo con el pago de ese billete igual que los los las personas que viajaban en el avión también podían consumir aperitivos y bebidas como cualquiera de los otros pasajeros que se había pagado el billete por la muñeca entonces le correspondía a la coca cola y los cacahuetes y así la persona llevaba la muñeca con el doble con el doble fíjate después de haberse divulgado esta noticia esta exagerada noticia por decir de alguna manera el jefe de la pola de la policía estadounidense a chai hinda había alertado del peligro de transportar en los aviones ese tipo de muñecas o muñecas en general por el miedo el miedo a que éstas fueran en muñecas de transporte de drogas o cualquier otro tipo pero pero fíjate a mí el miedo del jefe de policía de tailandia me parece más real que alguien utilice esta moda para bueno pues en la muñeca introduzco lo que sea no tiene bastante lógica por eso había salando tailandia pero por eso había exigido tanto a la guardia de inmigración como a los controladores exagerar por decir alguna manera la comprobación de este tipo de muñecas de estas muñecas en general porque no vamos a condenar una de la muñeca en general valiera fuera endemoniada o no fuera endemoniada en seguida o sin poseer exactamente la creadora de estas muñecas de esas ángeles o estos ángeles infantiles fue maná ya pone conocida como mamá nick que era una medio tal de andesa precisamente era ésta la que hemos dicho al principio que hacía estas invocaciones a los ángeles y a los espíritus celestiales para que ocuparan lógicamente todo esto es magia blanca porque negra no puede ser porque entonces vendrían demónicos sino ángeles y así que intentaba que conseguir o que pretendía que los ángeles o los espíritus blancos vamos a llamarla sea alojar en esas muñecas y pudieran proteger y beneficiar a sus dueñas o dueños pero a cambio de ese favor de alojar a ese ser dentro de esa muñeca tenían que alimentarla y cuidarla como si tuvieran una versión sobrenatural de aquel juguete electrónico tan conocido llamado tamagotchi recuerdos sí pero me quieres decir que le preparaban un platito de arroz por ejemplo para la muñeca por ejemplo esa es la obligación que tenían sino el espíritu desaparecía es lo que tú te impones yo recibo entre comillas un don pero a su vez yo me pongo o me imponen que para mantener la acción ese don yo tengo que actuar de esta manera el tamagotchi si yo no recuerdo mal se moría si no lo atendía sí 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 el tamagotchi había que darle comer x ahora esquís veces al día todo sí sí tenía sus necesidades había que jugar con él creo recordar sí claro mira tal era la moda la moda de estas muñecas en como hemos dicho en tailandia que este esta afluencia de clientes en los restaurantes había un restaurante concretamente que se llamaba el mancojo que se llamaba el tagril y ofrecía un menú especial para las muñecas los ángeles infantiles para las muñecas nadie veía que el final se lo comía a nadie esto sólo lo estoy viendo yo aquí mi plato de arroz aquí el plato de arroz de mi muñeca de mi muñeca pero sabes como hemos dicho antes cuál era cuál era la también la obligación o consume toda la comida es verdad o había que pagas una multa o sea fíjate a dónde se ha llegado en esta situación el director general de salud de tailandia llamado jap de esa este hombre dijo o ante unas declaraciones dado el cariz que estaba tomando toda esta situación a nivel de tailandia que esta tendencia no respondía a ninguna enfermedad mental o sea fíjate hasta qué límite se llegó a sí que recomendó los tailandeses a que sigan religiones más creíbles y se limiten a hacer buenas obras fíjate en qué situación se había llegado y aún se continúa aún continúa bueno vamos con el vídeo número 2 mientras una youtuber intentaba realizar un blog para su canal sucedió un acontecimiento paranormal y es que sin razón alguna esta muñequita que ves en pantalla comienza a moverse solo la blogger muy sorprendida pone la muñeca en su lugar pero comenzó a asustarse más cuando la muñeca nuevamente se vuelve a caer real o no juzguen ustedes mismos es verdad josé antonio que a esta blogger instagramer influencer con esta chica la muñeca se movía pero habrá mucha gente porque yo también lo he pensado digo bueno a lo mejor lo ha trucado ella porque es una manera de hacer viral tu vídeo no hay que todo el mundo lo conozca y entonces ganar seguidores por eso dice el propio vídeo que juzguen ustedes esta situación hombre como se mueve el muñequito ese frente del televisor pues hombre tendría que estar muy 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 bien y hay amarradita más que mirar con detenimiento como se mueve el muñequito yo miraría la cara de ella porque yo sé de las que piensa que el miedo es muy difícil fingirlo ya pero fíjate en ella en principio entiendo yo que lo que piensa es que le ha colocado mal y se le cae a la primera vez pero ya cuando cuando diríamos que ella tiene más cuidado o un poquito más de miedo es cuando está viendo que por lo ve que se está desplazando y que cuando está y que cuando estaba casi a su altura es cuando cae y se levanta totalmente asustada bueno pero como decimos ahí está la prueba cada uno que juzgue lo que quiera está claro bueno vamos a hablar de unas muñecas poseídas de las en principio de las más conocidas o más famosas de vamos a decir el mundo en este caso no y tenemos una prima que se llama pupa pupa bien esta era una muñeca italiana que se decía que se movía por sí sola y que tanto sus expresiones faciales así como la posición de sus brazos y piernas cambiaban de por de situación se movían y casualmente esto le pasaba con su dueña pero a partir de la muerte de su dueña en el año mil 2005 la actividad de pupa ha aumentado considerablemente y parece que quería ser liberada de su presión o sea la la dueña es la que se da cuenta de la muñeca con el brazo así al rato miro la muñeca está con el brazo pero muere la dueña y la muñeca está bien la muñeca tiene una serie de actividades un poco ya más más raras con lo cual bueno pues ahí está todavía y cómo se le libera de la prisión a la muñeca pues eso lógicamente entiendo que sería también con una situación espiritista que podría liberar la quizás quizás pero bueno es bastante difícil luego tenemos otros que me saldría lo de yo la tiran el primer contenedor que haya en un pueblo pero en un pueblo muy lejos de él y te vuelve a casa pues fatal me muero o sea que decir si llegó un día a mi casa entro y está la muñeca me muero me muero pues lo pasamos algo parecido no tenemos otra que se llama alice si era una muñeca que vivía en su dueña se llamaba maite ford en el estado de washington en eeuu y se dice que algo raro vive en ella porque su cuerpo inerte estando su cuerpo parado no no es la muñeca se oyen susurros de ella y su cara si la mira recientemente tiene una mirada muy pesada y helada que encima te sigue para donde tú te estés moviendo eso sí que da mal rollo que mueve el efecto es eso ya que te mire un cuadro es mal pues un muñeco ni te digo bueno tenemos otra que se llama manda también vivía encerrada en un lugar de atlanta en correa donde ahora reposa esto no es un juguete cualquiera amanda hice porque es un juguete una muñeca que tiene unas situaciones paranormales y no se debe tener cerca de ningún niño porque entre comillas les obliga vamos a decir hacer maldades la muñeca la muñeca cosas malas eso se dice que el fantasma que posee porque aquí hablamos de un fantasma que posee es muy activo y destructivo por eso decíamos que no puede estar y si no eres de su agrado si él te ve si está contigo y no eres de su agrado lo que hace es hacerte entre comillas la vida imposible hasta que cambie de dueño lógicamente se dice que esta muñeca trae muy mala suerte y además cuentan también que la muñeca se mueve por sí sola es que eso de que se muevan por sí sola no me gusta nada bueno luego tenemos otra que se llama joelette que ésta está es una se remonta a la propiedad de esta muñeca cuatro generaciones de una misma familia de cuatro general vamos a ver pero tú tienes una muñeca que hace cosas raras en qué momento pasa de abuela a madre a hija a la hija a sus otros hijos bueno pues vamos a tirar a un vertedero yo que se prende el a fuego como hemos dicho antes hay gente para todos los gustos no hay gustos para un montón de gente por favor mira me entero yo que me ha dado mi madre una muñeca que ella ya sabía que hacía cosas raras bueno 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 me deshereto yo bueno esta muñeca parece ser ésta sí que también tiene una importante maldición porque cada hija de la familia o sea quien recoge por decir alguna manera esa muñeca recibe la maldición de tener un niño y una niña y del cual el niño siempre muere hay e inmediatamente inmediatamente a los tres días de haber nacido un poco complicado y la familia dice que eso vamos que la creencia que tendrá todo hasta que finalice total y absolutamente la dinastía pero que esa muñeca guarda las almas de todos aquellos niños muertos vamos con el vídeo 3 mientras unos cómicos presentaban un programa humorístico en la televisión mexicana en donde ponen varios muñecos como adorno de la nada uno de los muñecos se empieza a mover solo sin que ni presentadores ni cámaras se den cuenta de lo que ocurre en la grabación se puede ver claramente al muñeco acomodarse como si tuviera vida propia tienes más muñecas diabólicas para contarnos si un par de ellas pero mira para terminar la historia de joli tendremos que decir que la familia ha declarado que por las noches escuchan a la muñeca llorar con diferentes voces de bebés y por eso piensan que están ahí las almas de los hijos de los niños como claro y en ciertas noches en ciertas no siempre se escucha un grito diríamos que desgarrador que te hiela la sangre mientras luego teníamos otra muñeca que se llama emilia que también se dice que dentro del cuerpo de esta muñeca vive un alma o el alma de una mujer que intentó rescatarla de una explosión tenemos también otra muñeca llamada sofía vamos a recortar un poquito que tiene unos extraños gustos y un privilegio que siempre cita en voz baja dice sueña conmigo lo dice la muñeca y la muñeca sueña conmigo mal que mueva un brazo después de la muerte del abuelo de la dueña de esta muñeca llamada del rato intentando recordar no tengo ningún muñeco en casa pero no voy a tener ninguno bueno no importa y bueno mira después del abuelo de belén que era la doña empezó a ver sonidos extraños procedentes lógicamente de de sofía y cambió la frase y en lugar de decir sueña conmigo decía muere conmigo mucho mejor y las extrañas voces continúan hasta el presente y ocurre igual que otras muñecas que hemos referido mira a las personas o las personas a mirar y cuando se acercan a ella mueve los ojos bueno tenemos también otro que se llama bebé que era una muñeca poseída muy real dice ya ni se puede que era su propietaria y que lógicamente su casa que tenía una colección grandísima de muñecas nunca había pasado nada hasta que llegó esta mañana entra bebé y revoluciona vulgarmente dicho el gallinero total que empieza a haber situaciones paranormales dentro de la casa y lógicamente luego la había comprado perfectamente en una empresa que se dedica a ventas por online y hasta que no volvieron esa muñeca otra vez a que la había comprado en amazon y la devolvieron la devolvieron no no era en amazon pero bueno como en amazon se puede volver a partir de ahí desapareció ese movimiento extraordinario también teníamos otro bueno pero éstas hicieron algo que es devolverla siempre me parece mejor que quedarte la durante generaciones y que según ha matado a tus hijos vaya matando a los adyentes tenemos luego uno que llaman el infame harold que es conocido por las por las múltiples voces que proviene de su interior es decir este de ese un ventriloco claro porque además de moverse por su voluntad harold el embrujado es uno de los muñecos poseídos más populares pues embrujado o no ya ha marcado historia en este mundo bueno bueno vamos con el vídeo 4 el siguiente fragmento de tan solo 7 segundos nos muestra a dos hermanas jugando con una muñeca en el cuarto de una de ellas la procedencia del vídeo sería en méxico y podemos ver claramente a esta niña de aquí alzar en brazos a la muñeca cuando de pronto luego de un fragmento de segundos la muñeca mueve su cabeza la niña muy asustada tira la muñeca al piso y lanzando unos gritos por el gran susto nos quedan más muñecas bueno veíamos a las hermanas en el vídeo esa muñeca que en el último momento gira la cabeza menudo susto si ese sí es fuerte si nos queda una muñeca llamada amandy que también es una muñeca encantada o embrujada mejor dicho y vive en el museo que se en la en antiguo caribó esta muñeca no un museo me parece un buen sitio para ella pues en una casa ella es una de los más de 30.000 objetos que se sirven en este museo pero sin duda es un artículo diríamos único porque mandy fue donada en el año 1991 al museo y la persona que lo entrega también conocida como miranda le dice al cuidador del museo que era una reliquia familiar que era un recuerdo familiar que le costaba mucho deshacerse de ella pero que sin embargo pues había pensado como era muy antigua donarla a este museo pero lo que realmente quería miranda era deshacerse de la muñeca y por qué porque decía que todas las noches escuchaba el llanto de un bebé que provenía de la muñeca pues miranda fue lista un miedo terrible porque lógicamente estar tranquilo empiezas a oír un lloriqueo de un bebé y dice ahora si yo no tengo bebés en casa no sale esto no pues detectó que fuera muñeca llegó como tú bien decías pista y fuera bien ahora vamos a relatar un una pequeña historia esta es de nuestra españa más concretamente en galicia que pasa cuenta bien pues hay pasadas tierra de brujas y de muchas cosas más raras que yo he convidado con algún rey haya más o menos por el año 1996 había una pareja una joven pareja que vamos a llamar chus y pepe vale esta pareja era matrimonio y se encontraban viviendo en una ciudad importante gallega y en una ocasión su madre la madre del blanco vamos a llamar maría se puso enferma y les llamó para que fueran allí lógicamente barran que charraron una mano esta mujer residía en una casa una de estas que conocemos todos gallega de piedra grandísima que bueno pues con una antigüedad soberbia y que muchas veces este tipo de casas nos imponen siempre que vamos a traer más antigua no se presta más a todo el tema espíritus una casa así dada la enfermedad de esta mujer pues no quedó más remedio que ingresar en un hospital de galicia no y tras comprobar estamos que se llamaba maría la llamaremos maría tras comprobar que todo estaba en orden en casa chus en un momento determinado en el salón vio aunque ya lo sabía que había unas cuantas muñecas y entre ellas había una que la llamó la atención era una muñeca de trapo con las piernas de trapo y con trenzas y no se le ocurre otra cosa que cogerla y llevársela ya las quitado del sitio su madre lógicamente vamos la maría la suegra esas muñecas las hacían le hacían compañía pero claro desconocemos qué es lo que había pasado entonces chus que ya la había admirado como decíamos más veces esta muñeca la coge y se la lleva para su casa y la pone encima del armario de su dormitorio que casi no quedaba espacio entre el armario y el techo y la deja ahí apoyada bien la madre de perdón más suegra maría fallece y como decíamos hechos con esa muñeca que era una diríamos una figurita muy sencilla era de trapo de unos 35 centímetros pero que lógicamente el pelo negro y espeso y le caía como decíamos sobre los hombros recogida en dos abultadas coletitas sus largas y delgadas piernas que decía que tenía quedaban por la parte que estaban hechas con cuerda como hemos dicho por la parte de fuera del armario es decir ahí estaba sujeta el armario y esto vale estoy visualizando si esa misma noche tras haberla acomodado diríamos que esta no pasaba nada o sea la tuvo allí no había ningún pero qué ocurre que dos semanas más tarde fallece maría la propietaria de la muñeca hay amigo aquí es donde empezamos aquí empiezan los males y los dramas desde que murió su segra pues maría se encontraba sola en el piso en su piso estaba colocando unos estantes en la galería y de pronto dice que oyó un ruido un ruido extraño como si fuera un correteo por un pasillo lógicamente se fue salió a su encuentro y sin embargo para su sorpresa no halló nada absolutamente nada extrañada regresa otra vez hacia la galería y observa que por el rabillo del ojo ve una cosa extraña giramente la cabeza y centro la vista en la mesa de la cocina y que ve en la mesa de la cocina la muñeca la muñeca sentada encima del armario en su dormitorio con los brazos puestos sobre la mesa en actitud de esperar que la dieran de comer bueno lógicamente lo primero que pasó por la mente de chus fue salir disparada a buscar su marido y contándole la historia de la dichosa muñeca lógicamente su marido pepe pues como hemos dicho antes increíble eso no puede ser esa muñeca no no se puede conocer y intenta convencer a chus para que fueran a un psiquiatra y de hecho efectivamente van a un psiquiatra que es amigo de la familia bueno pues pasado el tiempo qué ocurre están un día en la cama y de repente pon 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 los paseos joder pues qué pasa y entonces chus despierta pepe y dice pepe mira 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 y pepe lo que ha asustado lógicamente por despertar se acerca con ella y se van al cuarto de baño y sin besos dos veces avanzando a vueltas líneas despacito de para el pasillo en busca de la muñeca que ocurre que llegan al salón y se encuentran que la muñeca estaba como vulgarmente decimos respanchingada en el sofá había acomodado si se acomodada total absolutamente con sus trenzas en horizontal típico parecido a pípicas las largas o sea en horizontal entonces qué pasa lógicamente hechos presa del pánico se vistó aproximadamente y salió corriendo otra vez de la habitación después de haber comprobado esta situación que le decía chus a pepe pues sus mira el perdón pepe mira lo que ha pasado tú eres testigo exactamente igual que yo de que esta muñeca se mueve y me has mandado al psiquiatra por esto y me has mandado al psiquiatra y sí y qué hacemos pues bueno no vamos a hacer nada y entonces chus dice bueno si vamos a hacer algo cogió la muñeca la metió en una bolsa de plástico y al fin de semana siguiente se fueron al pueblo de sus negras y allí dejaron la muñeca la dejaron en su sitio allí la dejaron dormida allí que languidece y allí que sepamos hasta ahí allí ya no se ha vuelto a mover ni a corretear pues casa que sepamos no tú crees en las muñecas malditas yo siempre te pregunto lo mismo pues hombre no sé qué decirte pero es que está este matrimonio es que cambió hasta de piso ya del piso donde vivían donde se movía la muñeca ya no sabía si era la muñeca era el piso que era pero ellos en cambiar el piso que queremos pues volvemos un poquito hoy en eso lo que siempre comentamos al principio hemos comentado en este caso que nadie cree en nada nadie cree en fantasmas nadie cree en espíritus nadie en extraterrestres por descontado que tampoco bueno si mucha gente ahora ya sí pero cuando empezamos a creer realmente estas historias cuando nos toca cuando las vivimos y decimos leches pues aquello que oí yo en la tele o bien no sé qué o me comentaron en una de las jornadas que hacemos en colindres por suerte es verdad y como yo siempre hago cuando en las jornadas me cuentan algo de esto o nos cuentan mejor dicho algo de esto yo sólo preguntan bueno y esto no lo esto que les pasa no lo cuentan ustedes en casa y sepa que lo vamos a contar en casa si lo único que me hacen decir que estoy loco loca así que prefiero callarme y vivir me lo yo sola pues si puede haberse muñeca si de hecho ahí tenemos las pruebas josé antonio como siempre muchísimas gracias por haber estado este rato por aquí con los con nosotros y con los espectadores pues nada amigos a pesar de lo que ha dicho antes inés no tienen las muñecas porque muchas de ellas pueden ser ángeles infantiles que nos protegen si se mueve si se mueve has dejado la muñeca en el salón vas al baño a hacer pis vuelve si la muñeca se ha ido a la cocina bueno pues si se mueve puntos suspensivos pero yo mira si a mí me pasa te la doy a ti josé bueno pues una vez más agradecer esta situación estas informaciones que venimos dando que a veces pueden ser sustanciosas para mucha gente y como siempre decimos queridos amigos atreverse a saber que el saber nos haga libre buenas noches y hasta el próximo jueves josé antonio echevarría de la asociación amigos del mundo